Como el tiempo apremia, mis hermanos, esto es una enseñanza que se divide más o menos en seis etapas. Es la historia del cristianismo, así como nosotros tenemos un árbol genealógico de nuestros antepasados, quienes fueron nuestros nonos, nuestros tatarabuelos y todo esto, el cristianismo también tiene su árbol genealógico, mis hermanos. Hombres y mujeres que dieron su vida para que, mis hermanos, pudiéramos recibir el Evangelio de Cristo. La historia del cristianismo, mis hermanos, vamos a empezar con unos objetivos. Es algo muy importante tratar de trazar esos objetivos, lo que se quiere hoy en esta noche. Un primer objetivo es exponer la historia del cristianismo dentro de su contexto cronológico, desde la era antigua a la era moderna, mis hermanos. Cabe resaltar que la enseñanza que se trae hoy es una introducción, mis hermanos, porque si dividiéramos por etapas, mis hermanos, las seis etapas del cristianismo, más o menos, por cada etapa nos tardaríamos un culto para traerla. Hoy traemos, por la gracia del Señor, las seis etapas, mis hermanos, algo resumido. El segundo objetivo es vincular la palabra de Dios a todos los hechos ocurridos en cada etapa. Sabemos que este libro es infalible, mis hermanos, que a través de este libro se han demostrado muchos hallazgos científicos también, mis hermanos, que es la palabra de Dios, inspiración del Espíritu Santo. Evidenciar la apostasía, separación de la verdad, que se originó en algunas épocas de la iglesia cristiana. Vamos a resaltar las características también de la iglesia primitiva, mis hermanos, algo que se ha ido perdiendo con el pasar de los tiempos y que debemos volver a retomar, mis hermanos. Otro objetivo, el cuarto, es presentar la razón de nuestra fe en Jesucristo y las verdades fundamentales del cristianismo, pues somos llamados como atalayas, mis hermanos. La luz del mundo, la sal de este mundo. Siguemos con la siguiente diapositiva. Este es un concepto acerca del cristianismo, pero es más que todo un concepto secular. El cristianismo, el concepto secular que se tiene de esto, es una religión monoteísta que tuvo su origen en las enseñanzas de Jesús, que están recogidas en los evangelios, mis hermanos. Pero como pueblo de Dios, nosotros tenemos una definición que es más bíblica, mis hermanos. El cristianismo es una relación personal, viva y dinámica, mis hermanos, con nuestro Señor Jesús. Cada día tratamos de transformarnos y de renovarnos en la gracia y misericordia del Señor para poder hacer su perfecta voluntad, mis hermanos. Si esto no fuera así, si nosotros no, digamos, no fuéramos transformados, esto sería una religión, mis hermanos. El cristianismo no se trata de dogmas, no se trata de tradiciones, es más que eso, mis hermanos. Mire que es algo muy hermoso. Yo sé que usted ha sentido hoy la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos. Y aquel que dice que es por un sentimiento, yo lo invito a que venga, mis hermanos, y aclare que esto no es un sentimiento. Cuando usted cierra sus ojos y empieza a alabar al Señor, mis hermanos, ahí viene la presencia del Señor. Algo tan real, mis hermanos, algo tan vivo, cómo se manifiesta el Señor de una manera tan hermosa. Vemos también en Santiago 1.26, yo tengo aquí los versículos, mis hermanos, acerca la religión, la etimología, la religión es volver a la tradición. Pero el Señor aprueba una religión, dice en Santiago 1.26.27, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, la religión pura y sin mácula delante de Dios, Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, mis hermanos. Pertenecer al movimiento misionero mundial no nos declara como cristianos. Usted puede ser testigo de Jehová y puede no ser cristiano, o puede ser adventista y no puede ser cristiano, mis hermanos. Lo que nos declara como cristianos es lo que dice en 1 Juan 2.46. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece de él, debe andar como él anduvo, mis hermanos. Entonces, aquí nos invita nuestro Señor Jesucristo a buscar esa perfección, esa altura, esa estatura del varón perfecto que fue Cristo Jesús, mis hermanos. Cada día transformándonos en la gracia y misericordia de Cristo, siguiendo sus enseñanzas y guardando su palabra. Vamos ahora a ver la primera etapa, la primera etapa del cristianismo, mis hermanos. Perdón, vamos a ver unas características del cristianismo. Pasamos a la segunda diapositiva, por favor. La vida de los primeros cristianos, este versículo es un versículo muy hermoso porque narra cómo era la conversión de los primeros cristianos y digamos cómo perseveraban, mis hermanos, para buscar del Señor. Dice Hechos 2, 46, 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, mis hermanos, la palabra que quiero resaltar en este versículo es perseveraba, mis hermanos. Eso es lo que en estos últimos tiempos el Señor quiere que perseveremos, mis hermanos. Aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Ahora sí vamos a ver las características en la siguiente diapositiva acerca de la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Pasamos la diapositiva, por favor. Pásela. Características de los primeros cristianos. La otra diapositiva, por favor. Dice, esto es lo que nos narra en Hechos 2, 42. Perseveraban en la doctrina, mis hermanos. No eran cristianos solo de domingos. A veces cometemos ese error, mis hermanos. Dejamos a Dios en lo último, no. Estos cristianos, mis hermanos, de esta iglesia primitiva, buscaban casi todos los días a ser discipulados porque tenían esa sed y hambre de la palabra del Señor, mis hermanos. Perseveraban en la comunión unos con otros, mis hermanos. Entre ellos mismos se reunían, mis hermanos. No como pasa ahora que a veces queremos ser amigos del que tiene más de mundo porque a él sí le hacen caso porque de eso no se trata, mis hermanos. Nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo. Debemos llevar eso en alto, mis hermanos. Perseveraban también en conmemorar la Santa Cena y perseveraban en la oración. O sea, cuidaban su relación con Dios. Esta palabra perseverar es muy importante porque yo creo, mis hermanos, que lo difícil no fue que usted conociera al Señor, mis hermanos. Lo difícil fue mantenerse hasta donde hoy usted está, mis hermanos. Ahora sí vamos a entrar, mis hermanos, ya esta es una pequeña introducción acerca del cristianismo, de la iglesia primitiva. En la siguiente diapositiva la vamos a pasar. Hablamos acerca de la iglesia primitiva, la etapa 1. Es la etapa apostólica durante el año 30 y 100 después de Cristo, mis hermanos. Esta etapa empieza en el Monte de los Olivos cuando el Señor da unas enseñanzas a sus discípulos y unos mandamientos. Estas enseñanzas y estos mandamientos los vemos en el capítulo de Mateo del 5 al 7, mis hermanos, que es el Semón del Monte, mis hermanos. Vemos aquí cómo el Señor les deja estas enseñanzas para este pueblo que eran los apóstoles, mis hermanos. También vemos algo muy importante y lo que marcó en esta iglesia, mis hermanos, que fue un movimiento mundial fue el día de Petén Costés, mis hermanos. Cuando fueron investidos por el Espíritu Santo diez días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí en donde este movimiento comienza a ser un movimiento mundial porque ya son investidos del poder, de la promesa del Señor y empieza a predicarse la palabra del Señor. Esta iglesia, mis hermanos, fue dirigida por unos líderes muy importantes. Entre esos estaba Pedro, estaba Pablo, también estaba Esteban, que fueron mártires de la iglesia cristiana también, mis hermanos. Estos líderes pudieron, digamos, extender el Evangelio desde el Tíber hasta el Éufrates y desde el Mar Negro hasta el Nilo, mis hermanos. La iglesia cristiana, esta iglesia cristiana como tal, fue llamada la iglesia de Petén Costés también. No tenía ninguna falta, antes por el contrario, una iglesia muy ferviente, una iglesia amorosa que vivía la santidad y la pureza, mis hermanos. Pero había un pequeño defecto en esta iglesia que fue que se quedaron en su territorio, mis hermanos. No expandieron el Evangelio de Cristo. Es ahí donde vamos a la segunda etapa, que es la etapa, la etapa de los padres apostólicos o también es llamada la etapa de la persecución, mis hermanos. Durante los años más o menos 70, es cuando el Imperio Romano invade a Jerusalén, mis hermanos. Y este imperio viene a traer sus costumbres y sus don más religiosos. Pero los cristianos no adoptan esto. ¿Por qué? Porque ellos alababan imágenes, adoraban imágenes. También vemos que en cada ciudad que conquistaban, colocaban, digamos, una estatua del gobernador que iba a regir sobre esa ciudad y buscaban como si él fuera un dios. Pero los cristianos, mis hermanos, no adoptaron esta creencia porque ellos solo alababan al Dios de los cielos, al Dios eterno, mis hermanos. Es ahí donde empieza esta persecución por dos emperadores. Uno de ellos es Nerón, más o menos en los años 65. Y después el otro de ellos es Domiciano, más o menos entre el año 90 y 95. Estos cristianos, mis hermanos, a pesar de esta gran persecución, porque eran tomados y eran quemados en hogueras, mis hermanos. Eran llevados a las arenas del Corizaje Romano para que bestias, para que los leones se lo devoraban. Pero aún así, mis hermanos, ellos no se cansaron de seguir al Señor Jesucristo. Porque aún así, dice la palabra, ahora, dice los historiadores que se congregaban de noche, buscaban cuevas y catatumbas para seguir celebrando sus ceremonias al Señor Jesucristo, mis hermanos. Algo muy importante que tiene esta época también, mis hermanos, es que se encontraron unas catacumbas en Roma. Mire cuánto se expandió el cristianismo durante esta persecución. Por los símbolos que habían en estas tumbas, se cree que más o menos había entre 4 y 7 millones de cristianos, mis hermanos, en Roma. Ahora bien, estos son los cristianos que fueron enterrados ahí. Ahora los romanos que se convirtieron al cristianismo. Mire, mis hermanos, cómo esta persecución, a pesar de ser algo trágico, sirvió para que la palabra de Dios fuera llevada a muchas almas, mis hermanos. Otro testimonio, ah, Primera de Corintios 4.11, mis hermanos, le quiero leer algo muy hermoso. Ya Pablo hablaba acerca de esto, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. El desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Mire, mis hermanos, hoy recordaba que estar sentado aquí es algo muy hermoso y es un privilegio muy grande, mis hermanos. es algo gratis. Pero mire el sacrificio que pasaron estos hombres y mujeres, mis hermanos, para que esta palabra fuera expuesta hoy en esta noche, mis hermanos. Un sacrificio muy grande. Y por eso quiero hablar acerca de un testimonio muy hermoso, mis hermanos. En la siguiente diapositiva es acerca de un obispo, el obispo Policarpo de Esmirna. La siguiente diapositiva, por favor. Mire, mis hermanos, este hombre fue llevado ante los gobernantes, mis hermanos, y va a ser quemado en la hoguera. Le dice el gobernante que maldijera al Señor Jesucristo. ¿Y sabe cuál fue la hermosa respuesta de este hombre? 86 años he servido a mi Señor y solo me ha hecho bien. ¿Cómo he de maldecirle? Mi Señor y mi Salvador, mis hermanos. Veo esta hermosa expresión, mis hermanos, y de verdad que se me quebranta el corazón a ver a este hombre y aún así, mis hermanos, fue incendiado en la hoguera. Cristianos que fueron llevados a la hoguera, pero aún así levantaban un cántico, un alabanza al Señor, mis hermanos, porque sabía que su morada y su ciudadanía estaban en los cielos, mis hermanos, porque lo de aquí es perecedero, mis hermanos. Vamos a la otra etapa, que es la tercera etapa, que es la Iglesia Imperial, es la etapa tres, es durante el año 313 y 476 después de Cristo. En esta etapa es donde toma el auge el cristianismo. Digamos, hay un gobernador que es Dioclesiano, Dioclesiano, mis hermanos, que adjudica a la corona, él adjudica a la corona, pero también hay tres poderosos que quieren también tener esta corona, entre ellos está Constantino, que es simpatizante de los cristianos y Mancencio, que es simpatizante de los paganos, mis hermanos. Cuando ellos van a la guerra en Roma, en el puente de Milvian, Constantino ve una cruz que resplandece y en latino dice que significa por esta señal vencerás y es así, mis hermanos, él vence, luego de que él vence, ahí sí se hace creyente del cristianismo y el cristianismo toma un auge muy importante. Constantino firma un edicto más o menos en el año 313 después de Cristo en donde ya se prohíbe la persecución de los cristianos, ya no hay más crucifixiones, ya no hay más, digamos, en el coliseo romano ya no hay más muertes hacia los cristianos, es aquí donde el cristianismo toma un auge, pero el cristianismo, lo malo es que el cristianismo solo toma auge en las ciudades principales, pero en los campos todavía sigue el paganismo, mis hermanos, en el campo todavía sigue la idolatría. Constantino ve eso, pero él no abole esto porque él es un líder también político y él lo que menos quiere es que entre esos pueblos haya un enfrentamiento, él adopta también esas costumbres, mis hermanos. Vamos a la segunda diapositiva, es aquí en esta etapa, la otra diapositiva por favor, es aquí en esta etapa de Constantino donde se empiezan a nombrar los obispos o donde se empieza a nombrar el pontifis maximus que es el sumo pontífice o vicario de Cristo. Miren, mis hermanos, vemos que como la iglesia se transforma en una iglesia pura, santa, una iglesia que seguía las enseñanzas de Jesús a una iglesia que ya toma el poder del Estado y se vuelve una iglesia orgullosa, soberbia, mis hermanos, una iglesia muy política. Aquí ya terminan las tres etapas, mis hermanos, ahora mi hermano va a seguir con las otras tres etapas que son la etapa de la edad media, de la reforma y la etapa moderna, mis hermanos. Dios los continúe bendiciendo. Gloria a Dios, aleluya. No hacemos esto para confundirlos, no piensen eso. Realmente es un tema demasiado extenso y tener memoria para esto es difícil, pero sabemos que nosotros no lo hacemos sino el Espíritu Santo que está en nosotros. Podemos continuar. Gloria a Dios. Alaba el hermano. Dice que bienaventurado el pueblo que alaba al Señor que sobre ellos está la luz de su rostro. La iglesia medieval etapa cuarta comprende desde el año 476 a 1453 después de Cristo. Como lo venía contando mi hermano pues cabe recalcar primero que esta enseñanza aquí no venimos a atacar a un pueblo. Aquí no venimos a atacar tampoco una persona que tenga una creencia venimos a atacar o a confrontar con la palabra el sistema que muchas veces cuando nosotros no conocíamos de Cristo heredamos estas tradiciones y nunca nos preguntamos ni escudriamos la palabra si realmente todo esto que nos daban nuestros padres era realmente la palabra de Dios sino que adquirimos todo esto y empezamos a practicarlo. entonces ya en esta época el cristianismo era visto no como una convicción que tuviera una persona de acercarse a Dios de realmente servirle a Cristo y ser como él sino como les vengo diciendo ya empezaba a tomarse como algo hereditario como algo tradicional entonces el hecho más importante dentro de esta etapa es que como tal se perdió el dominio del emperador y la figura de autoridad que en cierta forma se sublevó fueron los papas entonces el hecho más importante en esta etapa es que durante los primeros diez siglos ¿qué pasó? se desarrolló el poder papal aquí empieza como tal una certificación total del primer papa dentro de de esta religión y empezó también a tomarse la iglesia católica que fue el papa Gregorio I y es ahí donde yo me pregunto y donde se encuentra el vacío porque muchos en la religión tradicional o en la religión católica nos hablan que Pedro fue el primer papa y mire cuántos años pasaron 590 entonces ¿quién fue después de Pedro el segundo papa? ¿quién fue el tercero? ¿quién fue el cuarto? tal vez se toma las escrituras allí en el capítulo de Mateo 16 cuando Jesucristo pregunta ¿quién cree? le pregunta a Pedro ¿quién cree que soy yo? y Pedro le contesta yo sé que tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente y le dice Jesús y le contesta a Pedro bienaventurado eres porque no te lo reveló sangre ni carne sino mi padre que está en los cielos le dice y entonces Jesucristo ahí también le contesta tú eres Pedro y sobre esta roca no hablando de Pedro sino porque Pedro ya reconocía quién era el Cristo quién era el Cristo de la gloria estaba hablando sobre sí Jesucristo sobre esta roca él iba a fundar la iglesia y que Pedro más adelante dice que iba a llevar las llaves del cielo y esto no se trata como lo que vemos en los dibujitos animados y yo sé que muchos lo hemos visto que está Pedro en su escritorio sentado con una llave dos ángeles así bien pastosos y entonces se muere el primero y empieza él a mirar bueno usted hizo Apolonia usted hizo esto bien hizo esto mal listo puede pasar al cielo cuando se habla acerca de la palabra acerca de que él iba a tener las llaves del cielo es porque él iba a continuar el ministerio que había dejado Jesucristo cuando él cuando Cristo muriera y es por eso que mi hermano lo decía en las primeras etapas que era de la iglesia primitiva donde la primera predicación el primer bosquejito de Pedro nomás se convirtieron tres mil personas y sabe sobre qué les predicó sobre la crucifixión de Jesucristo y después cuando estaba en el templo de la hermosa con Juan que sanaron a un cojo y luego fueron reprimidos por el por el concilio en ese entonces de los fariseos para que le negaran la gente escuchaba de eso y se convirtieron cinco mil personas más eran hombres de poder hombres que estaban con el fuego de Dios que eran respaldados y eso es lo que quiere Dios para estos tiempos calidad de cristianos empastados a la figura del Señor entonces ya de ahí empezaron podemos continuar por favor empezaron ciertas herejidas o ciertos dogmas la verdad son demasiados pero hemos querido clasificar nueve como los principales donde realmente aquí la iglesia se pervirtió totalmente de lo que Dios quería o Jesucristo quería de un evangelio que realmente quedó sobre los suelos un evangelio que no fue santo entonces por un decreto papal se prohibió que se leyera la biblia o si era leída usted tenía que pasar un permiso para que el vaticano le autorizara que usted podía leer la biblia y qué pasó con esto manipularon al pueblo con muchas mentiras con muchas herejías y que no dice Gálatas 1 6 al 8 y primera de Timoteo 6 3 al 5 dice Gálatas 1 6 al 8 estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otros sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo como estos hombres en esa época mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema o esté bajo la maldición dice 1 de Timoteo 6 3 al 5 si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que las encontramos aquí y a la doctrina conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento porque realmente lo que buscaban en esa época esos hombres eran adueñarse y tener poder para que el pueblo fuera sumiso y ellos fueran más enriquecidos y que más dice de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales podemos podemos continuar entonces el primer dogma o la primera herejía o apostasía que se separaba de la verdad de la escritura puede continuar por favor fue que en el año 450 después de Cristo por este mismo papa Gregorio primero se empezó el celibato sacerdotal qué quiere decir que aquel que quería servir a Cristo dentro de esa religión no podía casarse ¿por qué? porque el mismo papa fue un monje el mismo papa Gregorio primero fue un monje y nunca se casó entonces él decía que esto podía ser una interrupción para el servicio de Dios y es por eso que vemos los problemas que surgieron ahorita en el siglo XX y en el siglo XXI de la pederastia de sacerdotes que abusaban a los niños porque ya para el año 1950 se presentaba en Australia más de 620 casos de abusos sexuales después en Alemania más de 3.000 audiencias a sacerdotes por los mismos casos y hasta ahorita en este momento en Colombia apenas se está despertando o se está destapando esa olla porque muchos de estos líderes religiosos sabían pero se callaban sin embargo dice la palabra de Dios que nada queda oculto que todo siempre sale a la luz pero que nos dice en Primera de Timotreo 3.1.2 para aquellos sacerdotes que guardan la mujer o la esposa en la cama que la tienen escondida dice la palabra del Señor palabra fiel es esta si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irreprensible y marido de una sola mujer entonces no sé por qué sacaron que el que quería servir a Dios no se podría casar yo no sé si en el licensario que estos sacerdotes tal vez difundían en el altar le echaban era otra cosa porque realmente esto no está en la palabra de Dios después en el 666 después de Cristo la extrema unción que quiere decir que cuando una persona iba a morir o quedaba en sus últimos días que ya tenía un pie más allá que acá entonces llegaba el religioso el líder religioso y le daba una unción con aceite y listo mi hijo usted ya no va para el infierno se va para el cielo realmente que Dios dice la palabra en Hebreos 9 al 27 que de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio no creo yo que después de usted servirle ignorando al Señor al diablo toda su vida en momento de la muerte un pequeño aceite un instrumento que es invaledero porque el único que nos salva es la sangre de Cristo puede hacer que esa vida se salve en el 850 después de Cristo empezó el agua bendita y pues para mí el agua siempre ha sido bendita porque usted quédese tres días sin agua y que le llegue usted aleluya gloria a Dios llegó el agua y esto lo pude experimentar una vez que estaba prestando el servicio militar estábamos en un cerro a más de 3000 pies sobre el nivel del mar demasiado frío y la única agua era cuando llovía era que nos podíamos bañar y siempre llovía a los finales de los meses entonces nos podíamos bañar solamente una vez al mes y cuando llovía yo salía con mi toallita y con mi gracias padre a bañarme entonces cuando Jesucristo habla de la verdadera agua bendita cuando está aquí y lo podemos encontrar en Juan 4 del 13 al 14 cuando se le acerca a la samaritana y podemos tal vez parafrasear esta historia de esta forma diciéndole Jesús a la samaritana usted puede sacar de esa agua del pozo mucha y puede tomarla cuantas veces quiera pero siempre tendrá que volver porque tendrá sed pero el agua que yo les daré dice Jesucristo de la cual usted tomará nunca jamás tendrá sed dice la palabra del Señor y serán como fuente que saltarán para vida eterna gloria a Dios y si podemos ver también en la cita que habla acerca de pueden pasarla perdón en Deuteronomio 28 1 amén gloria a Dios si usted quiere ser bendecido realmente no necesitas de un instrumento mire que nos dice la palabra del Señor allí en Deuteronomio capítulo 28 1 y 2 acontecerá que oyeres atentamente la voz de Jehová la primera condición para guardar y no quedarse ahí y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios y empieza de ahí para abajo a enlistar todas las bendiciones que tu arteza de amasar será bendita que tu ganado será bendito que todo lo que haga tus manos serán benditos y realmente esto no se ha apartado y se ha metido también de pensar que hay instrumentos bendecidos se ha metido esta apostasía también dentro de la iglesia cristiana porque porque hay ahora líderes que supuestamente venden el aceite de la salvación que si usted lo y de la sanidad que si usted lo coloca debajo de su almohada va a ser sano se le va a quitar la gastritis se le va a quitar el dolor de cabeza o el pañuelo que utilizó el pastor en la en la predicación que si él lo toca ya usted queda sano realmente hemos visto y hemos tomado instrumentos para creer y ese no es el método del señor dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca al granito de mostaza traído de Jerusalén a la estilla de la cruz que fue bajada desde mismo Gólgota no dice hay creer al acercarnos a él él será galardonador de los que le buscan y esa realmente debe ser nuestra fe después vamos a seguir en 1198 después de Cristo el Papa Inocencio III estableció la Santa Inquisición y es aquí donde mayormente nosotros como cristianos al evangelizar una persona que es atea tenemos el mayor obstáculo porque usted lo va a evangelizar y le van a decir pero es que usted tiene un Dios que masacró a un centenar de personas por la religión es que usted tiene un Dios asesino pero realmente el Dios que hicieron en esta época no es el Dios que está en la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos ni nuestros caminos son caminos que están bien distantes de lo que nosotros pensamos a lo que realmente piensa Dios y que pasó en esta época en esta época todo aquel que era leía la Biblia o aquella persona que predicaba del Señor o tal vez se desligaba de lo que era la autoridad de Roma era echado a la hoguera también o también podría morir en la horca entonces este Papa Inocencio III hizo un grupo que se llamó los Jesuitas en los cuales le colocó un líder que es Ignacio de Loyola y decía que cada vez que ellos vieran que alguien abría nomás la Biblia tenía que ser masacrado y que todo lo que ellos tuvieran lo material tenía que ser confiscado y llevado al Vaticano y para ese entonces el Vaticano era la ciudad o el imperio más rico del mundo y que hasta ahora lo es porque se habla en ciertas investigaciones que si la tierra dejara de trabajar y todos dejáramos de trabajar el Vaticano con sus riquezas es capaz de sustentar al mundo durante 5 años imagínese eso pero Dios ya nos hablaba acerca de esto en Juan capítulo 16 del 1 al 4 de aquellos que supuestamente decían que iban a matar en el nombre de Dios estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y hará esto porque no conocen el Padre ni a mí más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho qué palabra tan perfecta no hermanos podemos seguir gloria a Dios en 1190 empezaron las indulgencias qué quiere decir que usted podría comprar sus pecados y si le daba por pecar pasado mañana pues empieza a comprar los de hoy para usted tener salvación y no llegar al purgatorio más sin embargo qué nos dice la palabra en Isaías 1 16 y 18 gloria a Dios aleluya dice la palabra del Señor lavados y limpiados quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos dejad de hacer lo malo aprended a hacer el bien buscad el juicio de Dios restituid al agraviado haced justicia al huérfano y amparad a la viuda venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana nosotros no podemos comprar al Señor ni siquiera nos podemos burlar de Él porque allí mismo en Isaías dice que Él deshizo nuestras rebeliones como una nube y también que nuestros pecados los corrió como una niebla que nos deberíamos volver a Él porque Él era el que nos iba a redimir Jesucristo esto no se trata de indulgencias en el 1215 la transustanciación qué quiere decir que cuando ustedes alzaban que cuando el líder religioso alzaba la hostia y la copa físicamente decía Él y literalmente el cuerpo de Cristo se transformaba en esa hostia y la sangre de Cristo también era transformado en ese vino o sea yo me imagino se lo tomaban el domingo se le salía de lunes a viernes y se le volvía a meter el domingo porque eso es lo que ahora vemos que ven vemos las personas y yo realmente lo viví porque estudié en un colegio que fue católico y apenas yo estaba comenzando en el cristianismo como a la edad de 16, 17 años que entre los mismos compañeros de estudio se pagaban entre ellos a ver quién tomaba la hostia y pasaban con una cara de piedad a recibirla y cuando uno los veía totalmente unos demonios dentro del colegio pero que dice la palabra allí en hebreo 7, 22 al 28 porque realmente la misa y lo pueden buscar también usted le pregunta a un católico qué es la misa y muchos de ellos no saben en el año 1573 si no estoy mal en el concilio de Trento y usted lo puede buscar porque esto es historia aquí nada de esto se está manipulando usted puede mirar en Wikipedia en el rincón del vago en Google y usted va a encontrar toda esta historia que ellos decían que la misa era la recreación literal de nuevamente sacrificar a Jesucristo en la cruz decían ellos y que también esa misa no solamente era para los vivos que también era para los muertos y que el que no creía en esto fuera anatema más sin embargo que dice la palabra de Dios por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto puede continuar y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar si quiere vamos directamente al 27 perdón al 27 gloria a Dios bueno dice la palabra de Dios porque tal sumo sacerdote o sea hablando de Jesucristo nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados dice la palabra del Señor y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo por eso hermano no creamos en los supuestos pactos tampoco que hay en las iglesias pacte aquí y su hijo será sanado pacte aquí y usted se le va a quitar la hernia umbilical pacte aquí y el callo se le va a caer porque el único pacto invaledero para Dios es el pacto que hizo Jesucristo en la cruz no hay otro pacto porque dice la palabra gloria a Dios anulando el decreto que había contra nosotros y que era contrario a nosotros dice la palabra del Señor lo quitó en el medio y lo clavó en la cruz dice gloria a Dios y después que no habla la palabra de Dios y despojando los principados y todas las potestades gloria a Dios los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz no hay más grande satisfacción que esa después vemos en 1634 la canonización que quiere decir que la persona que moría el muertico era investigado entonces el Papa ordenaba algunos agentes y le decían bueno ustedes van y me le preguntan al lechero al panadero me le preguntan al carnicero cómo se portó él si realmente partió las vajillas o no y aquí miramos a ver si lo hacemos santo o no lo hacemos santo porque ese supuestamente era el poder que tenía el Papa en esos tiempos pero la palabra de Dios ya en Pedro y en Hebreo nos habla que nosotros sin santidad no podemos ver a Dios y si fuera así entonces ya aquí habría una San Jimena una San Ingrid un San Diego porque nosotros continuamente estamos buscando de la santidad de Dios que no se trata de hacer milagros porque la palabra santidad etimológicamente viene de cados que significa apartados o separados entonces nosotros estamos separados como linaje escogido para Cristo después en 1960 al 61 el Papa Juan 23 yo creo que estaba sin oficio dijo bueno vamos a ver qué hay en la Biblia en latín si ahí es donde quiero tocar una parte y empezó pero aquí hay muchas mentiras que nosotros le hemos colocado al pueblo entonces él en ese entonces quitó la misa en latín no sé cuántos escucharon misa en latín yo la verdad nunca escuché misa en latín y se empezaron a abolir las imágenes después ya más cerca para el año 2000 se declara por el Papa Juan Pablo II a María conredentora de nuestra salvación y que nos dice en Lucas capítulo gloria a Dios aleluya al lado del hermano porque él está aquí ella ni siquiera sabía del cargo que le iban a dar para entonces porque ella no aquí no se autonombra salvadora en este pasaje porque dice cuando supo que iba a concebir a Jesucristo entonces María dijo engrandece mi alma señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador entonces aquí vemos gloria a Dios aquí vemos entonces otra fales otra falacia de que María es corredentora gloria a Dios así es y que dice y que dice la palabra del Señor podemos seguir por favor gloria a Dios hay algo también muy bonito que le habla acerca a Jesús para estos tiempos en que los hombres iban a seguir las tradiciones allí en Marcos 6 capítulo 7 que le dice hipócritas bien ha escrito Isaías acerca de vosotros que este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí porque en vano me honran dice la palabra de Dios enseñando doctrina como mandamientos de hombre dice la palabra del Señor porque porque dejaron el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones humanas entonces puede seguir por favor ya para el año 1900 bueno anterior por favor en el siglo séptimo ya surge lo que es el Islán empiezan las batallas como ve el Vaticano que está quedándose sin tierras porque el Islán se empieza a apoderar todo lo que es Europa también y el Oriente Medio entonces lo que hacen ellos es atacarlos y fueron millones y millones de muertes por una guerra sin razón y que dice la palabra del Señor que de dónde vienen las guerras pueden pasarla en Santiago 4 1 al 3 dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones porque esto no viene de Dios las cuales combaten en nuestros miembros codiciáis y no tenéis matáis y ardéis porque eso es lo que querían poder y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y os recibís porque pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite podemos seguir por favor gloria a Dios y aquí viene la etapa donde nos compete a nosotros nuestras raíces la iglesia reformada o la iglesia protestante que es la etapa quinta que va desde el año 1453 al 1648 puede continuar por favor que pasó que pasó en esta etapa podemos ver en amarillo todo el dominio que tenía el Vaticano en esa época sin embargo muchos de aquellos clérigos o aquellos monjes que seguían vieron todas las mentiras que tenía el Vaticano y empezaron a separarse primero fueron unos reyes que fue el rey Enrique VIII que se separó totalmente de la de rendirle fidelidad a Roma después empezó también con John Knott que fue también aquel llamado el padre del protestantismo en Escocia o el padre de Escocia era un hombre muy valiente que se paraba entre las figuras religiosas y les decía las cosas tal y como eran y cuando él murió un amigo cuando lo estaban enterrando dijo aquí yace un hombre que nunca tuvo miedo después empieza también con Juan Calvino que también fue parte y promotor de este protestantismo fueron un periodo de más de de 200 años que surgió en Alemania por este personaje principal Martín Lutero que empezó en Alemania ¿qué pasó? puede continuar por favor este era un monje que quiso ser abogado pero realmente mirando otro monje se dio cuenta de que eso no era lo de él así que hermano usted no sepa cuando el señor usted estudiando una carrera lo va a llamar a servirle y qué pasó él cuando fue monje lo mandaron en 1511 a Roma y de Roma se volvió se devolvió desilusionado de lo que había allá entonces para ese entonces el papa que vemos allí reinante leó un décimo en virtud que necesitaba construir lo que era el templo de San Pedro Roma empezó a vender certificados de indulgencia en el cual pues contrató a una persona Juan Tetzel que decía la gente tan pronto como su moneda suene en el cofre el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo y cuando escuchaba Martín Lutero esto él dice que ardía y Dios le reveló allí en Primera de Romanos cuando estaba en su habitación en Romanos capítulo 1 17 dice la palabra del Señor porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá y él entendió que no era por causa de indulgencias entonces él movido y yo digo que fue por parte del Espíritu Santo porque fue una persona muy valiente pueden continuar se fue a la catedral de Wittenberg en Alemania donde es donde era muy común que esa catedral era muy poblada y pegó 95 tesis pueden continuar con la siguiente diapositiva por favor aquí lo vemos y prácticamente lo que decían esas 95 tesis es esto es lo que dice el Vaticano esto es lo que dice la Biblia ahí se los dejo para que lo estudien prácticamente fue lo que le dijo y entonces ¿qué pasó? ese Papa León X se sintió ofendido lo llamó y le dijo esto fue en 1517 el 31 de octubre ya para el 1520 le dio un certificado o una bula papal que él tenía que presentarse y retratarse de todo lo que había dicho sin embargo él nunca se presentó y quemó la bula papal después para el año 1521 el emperador el rey Carlos V lo mandó a llamar nuevamente y le dijeron bueno véngase que aquí no lo vamos a matar tranquilo y entonces aquí en lo que fue en la dieta de Worms que era una asamblea hecha por los príncipes y por algunos cardenales y algunos obispos él se tuvo que presentar imagínese usted llegar y dar defensa de la palabra del señor ante 100 200 300 400 personas y le pregunta al papa retráptese de lo que usted ha dicho porque esto no es verdad imagínese que le contesta este hombre a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes ya que no confío en el papa ni en su concilio debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia que Dios me ayude amén y se fue y lo querían matar pero unos príncipes amigos de él lo escondieron y en medio de ese exilio ocurrió algo también muy bonito donde él tradujo el nuevo testamento del latín al alemán y en el 1529 el Vaticano prohíbe totalmente las enseñanzas luteranas y llamaban a los seguidores de Lutero como protestantes podemos continuar algo muy importante que surgió en esta época fue la invención de la imprenta que cabe resaltar por qué porque en esa época una Biblia valía alrededor de lo que se trabaja en un año imagínese y usted ahora se la regalan y a nosotros nos la regalan y a veces lo que hacemos es muestre como que la cama está y la metemos ahí para nivelar la cama y mire todo lo que vivieron estos hombres para que usted hoy pudiera sentarse saborearla deleitarse estudiarla y sabe cuál fue el primer libro que se imprimió en esta máquina creada por Gutenberg la palabra del Señor fue el primer libro después vamos a continuar hubieron muchas épocas de persecución en todo el norte de Europa entonces estos protestantes dijeron no aquí no podemos estar porque nos van a matar necesitamos trasladarnos empezaron entonces al occidente empezaron a llegar a las costas occidentales que es lo que es Estados Unidos y pueden continuar entonces en 1607 llegan los puritados al estado de Virginia en Estados Unidos en 1639 llegaron los bautistas al estado de Virginia en Ross Island con el liderazgo de Roger William en 1681 llegaron los cuáqueros a Pensilvania y todos llegaron con la Biblia como su base de autoridad conductual porque ellos se habían separado totalmente del Vaticano que sigue luego por favor continúen y ya como última la iglesia moderna o la etapa sexta que va entre el año 1648 a 1945 aquí ya no vamos a hablar de la iglesia católica porque ya vemos que hay una división muy bien marcada de lo que es el cristianismo y que es el catolicismo entonces ellos decidieron tomar su mundo aparte de nosotros del mundo protestante entonces para esa época empezaron pueden continuar con la siguiente diapositiva enseñaron en Estados Unidos donde realmente empezó a surgir el protestantismo con una fuerza muy grande empezaron a motivar a las personas a que estudiaran y las primeras universidades creadas por pastores o por líderes predicaron desde la palabra de Dios fueron Harvard Princeton lo que es Oxford lo que es Yale que realmente ahora estas universidades no tienen nada de principios cristianos ni principios bíblicos pero vemos que fueron fundadas por principios bíblicos y de aquí empezó a surgir todo el movimiento que ahora conocemos como los evangélicos como los pentecostales como en parte los unitarios hubo algo también o sea para recalcar esto se necesita de mucho tiempo y es el que no tenemos pero lo que pasó el movimiento que más pervirtió el cristianismo fue el movimiento racionalista porque después de que estos estudiantes hacían sus panzantías eran enviados a Alemania y en Alemania surgió el movimiento racionalista que a todos le preguntaban el por qué y empezaron no creer en la palabra del Señor y luego empezó a desvirtuarse totalmente otra vez el cristianismo y los líderes de esta época que marcaron también historia podemos seguir fueron Ricardo Cooker Thomas Cryreith Jonathan Edward Juan Weisley Juan Enrique Newman podemos hablar de cada uno de ellos sin embargo nos tomaría el tiempo así que puestos en pie hermanos Gloria a Dios yo no sé usted como haya tomado la enseñanza de hoy si tal vez para usted hoy fue una clase de historia pero realmente si vemos la profundidad espiritual que hay en todo esto nos vamos a ir enriquecido porque la gente está buscando un nuevo significado al cristianismo y no hay uno más exacto que el antiguo que el representado por una vida que es la vida de Jesucristo en el evangelio así que hermano puede cerrar sus ojos y recuerde el primer día que usted recibió a Cristo en su corazón tal vez nunca pensamos en lo que nos íbamos a comprometer y la carga tan grande que íbamos a llevar y tal vez usted persona viene por primera vez pero Dios hoy no lo dejó sin hablarle de su palabra tal vez usted no ha entendido muchas cosas de lo que se vive hoy pero Dios ha sido bueno con su vida que le ha permitido estar a usted aquí en este lugar y por eso usted no puede hoy quitar de la bondad de Dios en su vida porque dice la palabra del Señor o menospreciáis de la riqueza de la riqueza de su benignidad de su bondad de su paciencia y de su longanividad dice la palabra del Señor ignorando que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento y por la bondad de Dios que usted está aquí es para eso pero algunos le dice por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios dice la palabra del Señor porque él pagará a cada uno conforme sus obras vida eterna dice la palabra a los que perseverando en hacer bien buscan gloria honra e inmortalidad y por eso Jesucristo hoy le ha abierto las puertas en este día para que usted no se vaya vacío tal vez usted tiene miedo de comprometerse con Jesús o tal vez ha visto en otras iglesias que realmente hay mentira hay hipocresía pero usted no se puede justificar por eso para no venir delante de sus pies porque es lo que hizo Jesucristo en la cruz por el motivo de que usted esté aquí hoy para recibirle y esta es una invitación también para el pueblo de Dios que realmente se ha sentido cargado y quiere fallecer por pequeñas cosas porque el hermano no le saludó porque el hermano tal vez no lo felicitó en el día del cumpleaños porque tal vez no lo pasan aquí a predicar en el altar y vemos que los grandes hombres de Dios lo que abrieron una brecha poderosa en el evangelio en verdad se preocupaban era porque iban a ser lanzados a un coliseo con su familia a la muerte de leones la carga la carga de Jesucristo no es que nos toque en el orgullo la carga de Jesucristo en llevar el evangelio y Dios por eso nos da una promesa muy grande allí en Corintios cuando dice viviendo por la fe y nos habla que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro y cuantos vasos de barro están aquí para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros que estando en todos atribulados más no angustiados en apuros más no desesperados dice la palabra de Dios perseguidos más no desamparados llevando en siempre por nuestros cuerpos la marca de la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo dice la palabra de Dios porque esta pequeña y leve tribulación momentánea porque cuanto iban a durar esos hombres cuando fueran desgarrados por los leones no iban a durar nada pero ellos entendían que había una gloria más eterna después de esa vida la cual ellos no veían pero que sabían que más adelante iba a estar y por eso es que en ellos producían cada vez más y eterno peso de gloria por eso si usted quiere seguir a Jesús debe ser criticado debe ser menospreciado porque aquel Mesías hijo del Rey fue menospreciado también y solo quería hacer cosas buenas por este mundo y murió en una cruz por ti por mí por persona que por primera vez persona antigua y en estos últimos tiempos la palabra de Dios es muy clara para cristianos que le quieren seguir porque antes Dios había hablado allí en revelaciones cuando le dijo a Juan y habló sus últimas palabras fueron a siete iglesias y cinco de esas siete iglesias necesitan arrepentimiento y a la última iglesia le dice yo estoy a la puerta y llamo no le hablo al mundo si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo y el que venciere yo les daré que se siente junto a mí así como yo he vencido dice la palabra del Señor y me he sentado junto a la diestra del Padre gloria a ti Señor Jesús gloria a ti en el celestial chau